¿Y la hamburguesa? ¡Guáguata! ¡Guáguata! ¡Partidasos! ¡Soper! 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 ¡Soperdo! ¡Partidasos! ¡Oh! 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 No agarra el cue. No importa, no importa, amigo, no importa, no pasa nada. ¡Fallé el cue! ¡Fallé el cue! Porque hoy estamos cumpliendo un mes. ¿No vamos a hacer cumplemes? No. Puede que sí. Ahora que lo pienso. Por lo menos el primer año. Oye, vale. 15 de cada mes. Una quincenita. Una celebración de partidas así. Me gusta, me gusta. Bueno, y hemos recibido varios mensajes de amor. Amor múltiple, amor múltiple. Sí, que varios amor. Ya hablo bien. 0-4-24-276-2532. 0-4-24-276-2532. También a través del chat de WhatsApp. Correcto. Aquí se habló en la primera hora de Mbappé. De mezclar carpachos. De Nia, la película de Netflix. De Oscar yendo a Valencia. De qué más se puede hablar. Ahora hablaremos de solteros. Hablaremos de solteros varios. Sí seguimos esperando algún cuento bueno. De que la gente de 30 todavía es joven. Se habló de eso. Exacto. Que la gente es útil. Porque en ese sentido se fue. De canciones horribles. Es verdad. De canciones horriblemente cancelables. Canciones cancelables, pero con ritmo excelente. Sí, vale. Pero, por ejemplo, estuvimos hablando en francés incluso en la primera hora. O sea, si usted está haciendo este recuento para que usted vea la variedad de gamas de contenido que hay en partidazos. O sea, pero noticias que me gustó y que me empieza a emocionar cuando ya empiezan a haber noticias sobre las olimpíadas. Ok. Que estén en Francia. Cosa que me... Hay cosas que me llaman la atención. Como por ejemplo el breakdance como disciplina olímpica. ¿Sabes qué es lo que más me llama la natación? ¿Qué me llama la natación? ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención? Ajá. De el tema del breakdance. ¿Qué? Es como lo van a narrar. Exacto. O sea, yo entendí que procedí a hacer un fuerte movimiento de cadera para rematar. Oh, oh. Cuidado. Cuidado. Esa muñeca se ve inestable. Sí. ¡Wow! ¿Cuántas vueltas, Mike? Yo estoy narrando como si fuera ya como esos narradores de lucha libre americana los domingos. No puede ser, el Undertaker tira a Yokozuna por el pelo. Porque además el tema para tú narrar es que tienes que tener una cantidad de términos. O sea, ¿cómo te aprendiste todos los términos técnicos del breakdance para narrar breakdance? Solamente si eres el profesor Robert Rodríguez. Eso te iba a decir. ¿Cómo hace el profesor Robert Rodríguez? Él va... O sea, sé que si él está en esas olimpiadas y narra breakdance lo va a hacer con una magistralidad técnica. Claro, porque el profesor Robert Rodríguez es este señor que ha narrado las olimpiadas desde que la fundaron. Sí. O sea... Sí, sí, sí. Desde que fundaron la actividad de nuestro país. Desde que era verdaderamente griega. Sí, sí, tal cual. El profesor Robert Rodríguez ahí. No, respeto, respeto. No, esto lo decimos del máximo o no. Sí, sí, no, no, no. Un insignia. Él es un partidazo máximo. No hay formas más grandes de partidazo. Sí. Y... Pero fíjate por otro... El profesor que además habla de esta manera... Claro, muy técnico. Esto es un wasahari en judo. Es medio punto. ¡Wow! ¿Cómo sabes tú eso en japonés? Fuerte movimiento de rodilla para impactar sobre el beat. Fíjense cómo en esta canción de... Acapela. Es que, wow, como Mario. ¿Cómo? Sí. 17 puntos sobre 10 para este tema. Gracias. ¿Qué te iba a decir yo? Snoop Dogg va a estar narrando. No sé si la parte de breakdance, pero me muero por ver a Snoop Dogg narrar gimnasia rítmica. ¿Sabes que él narró en las Olimpíadas anteriores? Él narró en los Olimpíadas anteriores. Sí, pero no me... O sea, yo me enteré de eso como dos años después. Yo lo vi y es... Porque además lo ponían a narrar, entonces se lanzaba una... Él estaba narrando que decía equitación. Eso, fantástico. Entonces era así que parece mi tía Gladys cuando se arregla. O sea, era puro remate. Claro. Era Snoop Dogg con Kevin Hart narrando equitación. Y que ese caballo se ve mejor que yo. Y decía quién le peinó la clineita del caballo para que me las haga a mí. Claro, ¿ves? Era una joya. Es que eso es lo que quiero ver. Pero bueno, volviendo a temas olímpicos. Me llama la atención mucho el tema del breakdance. Es el tema del surf, que creo que obviamente no va a ser en Francia. En alguna isla francesa o isla del... ¿Cómo se llama esto? Como el Commonwealth en inglés. Pero islas que no son francesas, pero son de Francia. ¿Dónde va a ser? ¿Isla Reunión? Puede ser algo así, ¿no? Es lo que honestamente no sé. Es como la gran comunidad. O sea, no veo en el río Sena haciendo olitas falsas para hacer la competencia de surf ahí. Pero surf, como disciplina olímpica en Francia, me llama muchísimo la atención. Hay unas cosas que se están limpiando como el Sena para hacer canotaje. Ok. Y van a hacer como una... Ellos tienen toda una cosa y donde van a poner que sean los champs elicé. Unas canchas y unos... Sí, no, me imagino que eso sí va. Pero surf, sí, no sé si puedan. No lo logran, pues no lo creo. Había también como una infestación al principio de año de garrapatas de cama. También, por supuesto. ¿Cómo se llaman esos animalitos? Bedbox. Bedbox. Chinches, como lo llaman allá, pero aquí chinches es otra cosa. Chinches es el que aplasta y huele mal acá. Pero bedbox. Hay como... Acaros. Acaros, bichito de cama que puya. Hay infestación en Francia, espero que ya hayan controlado eso. Pero a lo que iba. Mira, ya vamos a música, pero a lo que iba. Las medallas olímpicas. Recuerdo el año pasado, las Olimpíadas pasadas en Japón, usaron metales preciosos. Le hace bronce, plata y oro. Reciclado y rescatado de teléfonos y equipos celulares ya en desuso y reciclado. Que me pareció brutal. Qué fino Japón por la iniciativa. Y en el caso de las medallas olímpicas de París 2024, van a contener trozos de la Torre Eiffel original. Sí, porque una... O sea, como que unos tenían unos retazos. Que han ido poco a poco teniendo que restaurar. Porque bueno, porque... Sí, claro. Y el salitre, tú sabes, el salitre francés es horrible. Ahora es mucha mantequilla. Exacto. Eso que le pusieron mucha mantequilla. Claro, claro. Y el tema es ese. Tenían como que, mira, tenemos aquí unos retazos. Me hizo una chiva aquí. Vamos a usarlos para ganar la medalla. Oui, oui. Pero me parece... Claro, no hay pedazos de la Torre Eiffel de plata, oro y bronce. Sino que en el centro de la medalla, va a ser creo que como un rectángulo. Tiene un anexo. Va a ser el centro, va a haber ahí un trozo de metal de la Torre Eiffel. Que creo yo... Bueno, no sé si haya... No creo que sea mejor que un oro olímpico, pero que el oro olímpico tenga un pedazo de Torre Eiffel. Es como un mejor cuento. ¿Tú crees que esos corotos le dan como... Corotos la medalla. O sea, como no, esos detalles implícitos. Que si no, esto tiene un pedacito, no sé qué cosa. Esto tiene un adjunto aquí. Eso da como más ganas de ganársela. Sí, yo creo que... Bueno, depende. O sea, te hace correr más duro. A ti te pregunto a ti. La Torre Eiffel, en tu vida, ¿importa? O... Ok. Por ejemplo, a ti debe ser como, ok. Mi esposa puede vender la casa y venderme a mí para volver a viajar a Francia, para volver a ver a la Torre Eiffel por un segundo. Me vende a mí. Ok. Entonces, si le dices a ella que se puede ganar un oro con un pedazo de Torre Eiffel, Ok. Me vende a mí. Atención, federaciones del país. Sí, entonces depende de la persona. Hay un atleta en potencia para obtener una medalla. Y ayer ella vio esta película Nia. Porque si le... Entonces va a tener la mente puesta para ganar. Si agarramos y le decimos, mira, vas a correr de aquí a ella durísimo y al final te dan un pedacito de la Torre Eiffel, capaz gana. Correr no es el mayor de sus talentos. Bueno, pero... Si es un deporte que sea tranquilito. O sea, ¿cuál deporte le podemos... ¿Tiene buena puntería? Sí. ¿Arco y flecha? Sí, sí, sí. Eso es lo que llamamos el factor granados. Ajá. En su familia tienen una puntería de demonios. Ok. Entonces ve, ahí tenemos un deporte tranquilito. Ok, ok, ok. María Ángela. Si apunta ya. Ajá. Si le pegas ahí, te van a dar una cosa que tiene la Torre Eiffel. Es una medalla más para el país. Es eso, sí. Y es una medalla con Torre Eiffel para ella. Entonces ve... Sí, claro. Claro. Ok, yo estoy pensando si en algún momento... O sea, si hay algún lugar así que yo diga, wow, esto me gustaría. Que tenga el... Sí, porque también lo que hizo Japón es que... Ajá, tú tienes que tener un pedazo de iPhone. Yo iPhone tengo. Está bien, pues. Está bien, gran cosa. Pero la Torre Eiffel es impresionante. Que un pedazo de la bola de soto. Oye. Un pedazo de Cruz 10 del aeropuerto. No, yo soy muy fan de Cruz 10, pero no dañen el piso. Un pedazo de Menina. Oye, la gente que se lleva el pedazo del piso de Cruz 10... Sí, vale, chico. ...provoca saludarlos con una silla. ¡Hola! ¡Tan! Sí, vale. ¡Buenos días! No, y además, oye, yo no sé cómo funciona la restauración de esos pedacitos, pero hagan algo. Sí, está bien. Es como un tema de que tú no puedes... Eso no lo venden. Claro, venden. Tú tienes una cuenta. No, y hay esos huecos ahí porque no se han reparado. Sí, vale. Bueno, hay tantos huecos que reparar. ¡Dios mío, denuncias! Pero a lo mejor que sí. Un pedacito de la Estatua de la Libertad original. Ah, por ejemplo. Yo digo, claro. Hablo, sí me gusta el cuento. Viste. Es que depende, depende. También a lo mejor es porque yo no he ido para París. A lo mejor voy a París y vengo con ganas de correr. Sí, por tu pedazo. Mira, aquí dice un pedazo de una momia. ¿Qué dice arriba? A ver, arriba. Un pedazo de una momia o de una pirámide. ¿Ves? Aquí alguien que tiene su uso. ¿Quién manda esto? Pero no sabemos quién eres, amigo Funko. F.S. Ajá, F.S. Claro, fíjate. Él puede tener su fascinación por la cultura egipcia, por las pirámides. Pero un pedazo de momia yo no sé. No, pero el tema es que ya ahí, señor F.S., el tema es que hay películas de posesiones que empiezan con un pedazo de una momia. No, está que no. Exacto. Si algo hemos aprendido es que no jurungue momia. Exacto. Ahora. No jurungue pirámide. Que te posea la Torre Eiffel. Bueno, vas a hacer un poseso bien tranquilo y parado. ¿Qué le pasó? Está poseído por la Torre Eiffel. Parado, la gente se monta en mí. Y le gusta la ropa. Y usa boina. Uy, uy. Quise por acá una beta del piso del Paseo Amador Bendayán. Oye, el Paseo Amador Bendayán no era esto que estaba por aquí, que estaba por el Centro de Acción Social por la Música, que era como una placita donde llevaban a los artistas a firmar un pedacito de cemento. Sí, era como nuestro Paseo de las Estrellas. Llevaron a cinco y más nunca. Espero yo que los domingos siga habiendo hoy el mercadito peruano increíble que hay. Ah, sí, claro, increíble. Uf, tengo que volver. Pero al final creo que llevaron como tres artistas y después se acabó. Sí, hay que ir a ver en qué anda eso. Deberíamos hacer nuestro propio Paseo de partidazo. ¿Eh? Ah, que es pura idea buena. Pura idea buena. Oscar, ¿qué te han parecido las monoplazas hasta ahora? Ajá, el momento de motores. ¿Qué tal? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Vamos a escuchar música. Viene Juanchi. Viene Juanchi. Te tocas Juanchi. Y cerramos con un momento de motores. Y ese me da chance de buscarte una cortina bien motores para hablar de los monoplazas. Qué verdad, qué buena pregunta. Dos catorce, Murder on the Dance Floor. De Sophie Alex Baster. Banger. La Mega. El trend en el que quieres estar. Donde sea.